A ver, tienes varias opciones para crear rostros, no rostros, sino personajes enteros, gratuitos. Tienes el Makewoman y el M-Bastionilab. Makewoman, buscas por internet y aquí hay uno que son todo personajes. Este lo puedes probar que también es muy bueno. Aquí es donde pone GitHub, o sea, tienes para descargar, le dices descargar zip, o sea, el archivo comprimido en descargas. Ya está. Abres Blender. En este caso estoy con la versión 3.6, pero bueno, la 3.5.1 es lo mismo. Letra N, X, borramos y entonces vamos. Edit. Preferencias. Install. Descargas. Lo he descargado aquí. Install. Esto hay que quitarlo. Ahora saldrá durante unos 10 segundos. Vale. Ya lo tenemos aquí. Solo hay que activar esta casilla. Y esto hará que aquí en el panel de la derecha salga una pestaña MS Lab. Vale. Lo guardas así. Si no tienes para guardar automático, recuerdo aquí salvar preferencias. Así te saldrá siempre y no tienes que ir activándolo cada vez. Luego tienes, primero centramos, ponemos de frente para que se vea. Aquí en esta parte, proyecto afro mujer, o sea, asiática, caucásica, latino, female. Luego hay de tipo anime, que es el que se parece más a la que tú tienes. En todo caso voy a crear primero un anime. Si lo ves que es demasiado, o este mismo de aquí. Bueno, hay dos de anime. Yo recomiendo que estos que son, dijésemos, más reales. O sea, bueno, vamos a hacer la caucásica normal. Solo tienes que elegir el tipo, si que vas a hacerlo por Eevee o por Cycles. Bueno, ahí van muchas más opciones, pero de momento crear carácter. Esperas unos 5 a 10 segundos. Según el ordenador que tengas, claro. Si va más rápido, mejor. Y ya está. Ya tienes el personaje. Si te pones el modo Renderet, podrás ver la chica caucásica. Está muy bien. Decir que se pueden cambiar todas las medidas, la altura más gorda, más delgada. Todo lo que quieras. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa. Para que veas cómo sería el segundo. Fuera, fuera y fuera. Delet. Vale. Volvemos y vamos a hacer uno de tipo. Hemos dicho, anime, female, o sea, mujer. El primer tipo. Esperamos también al creador. Ahí crear. Esperamos unos segundos. Siete, ocho. Vale. Y aquí tienes una figura de anime. Las de anime son completamente diferentes a los modelos reales. Y como digo, se pueden cambiar. Luego aquí hay para random generar. Por ejemplo, la cara. Bueno, hay muchas opciones. Medidas. O sea, normalmente cuando eliges aquí la de eso, le puedes cambiar. Dijésemos los años. Si lo quieres más joven, si es más mayor. Mientras más mayor, pues más cadera y más de eso. La masa muscular. Si la quieres delgadita o si la quieres gordita. Y bueno, esto sería músculo, fuera músculo o mucho músculo. Y ya te digo, o sea, te dejo la dirección de esta página para que la descargues. Que lleva muchos años con esto y lo hacen muy, muy bien. Te sale todo ya con las texturas que las puedes ver aquí en el UB Editor. En este caso lo que hace es que son shaders. Pero para los otros de eso hay unas texturas perfectas para el cuerpo y todo esto así. ¿Vale? Textura del cuerpo, de los trajes que lleve y todo. De momento nada más. Dejo, como digo, la enlace.